Sección teclado. En esta sección vamos a poder configurar todos los teclados que tengamos conectados y habilitados en el panel. Antes de ello, en la parte superior como pueden ver, tenemos la posibilidad de configurar o hacer los deteos globales. Donde vamos a poder configurar las funciones y condiciones para todos los teclados. Quienes podrán seguir estas configuraciones por supuesto o las suyas propias. Aquí podemos habilitar para que el teclado genere un sonido, toda vez que hay un problema de energía. De igual manera podemos habilitar el modo de ahorro de energía. Aquí en Lockout, toda vez que se quiera hacer la modificación a las configuraciones del panel, naturalmente desde el teclado, se deberá ingresar una contraseña. Si esta contraseña es incorrecta, pues tendrá un número máximo de intentos. De no conseguirlo en este número máximo de intentos, pues el teclado quedará bloqueado por el tiempo que se ha configurado en minutos aquí en este campo. También podemos habilitar para que el resto de teclados también queden bloqueados. Aquí en esta opción podemos asignarle funciones a cada tecla, donde bastará solamente accionar por un tiempo prolongado de unos segundos para que ésta se ejecute. Por ejemplo, a la tecla número 1 le podemos asignar una función, como por ejemplo para que ejecute una macro y haga el armado normal de una partición. Y así con el resto de teclas. Bien, ahora sí vamos a configurar propiamente ya el teclado, el teclado que tenemos habilitado y conectado. Bien, aquí podemos habilitar para que sea utilizado el buzzer del teclado. Ok. Aquí también podemos habilitar para que en el display del teclado nos muestre el tiempo de retraso de la entrada y de la salida. Aquí habilitaremos qué particiones podrán ser armadas a través de este teclado. Haciendo un clic aquí, obtendremos más opciones para configurar el teclado. Habilitando esta opción, por ejemplo, si está en un tiempo configurado en este campo, está en segundos, el teclado no es operado. Entonces, las luces de las teclas, las luces quedarán apagadas hasta que se presione cualquier tecla y sean restauradas o ingresan una contraseña. En CarReader, el teclado también tiene un mecanismo de control de acceso, el cual podrá leer tarjetas tipo RFID o NFC. Ok, y aquí definimos el control, si es solo de entrada, de salida o de entrada y salida, etc. Aquí en esta opción podemos habilitar para que el buzzer siga la sirena. Ok, y aquí también podemos habilitar el uso de los botones de pánico de fuego o auxilio médico, etc. Aquí también podemos configurar el acelerómetro, ya que también, al igual que el panel, también el teclado tiene este recurso. De igual manera, configuraremos aquí el intervalo de tiempo en que va a estar reportando problemas de acelerómetro. Aquí la inclinación máxima permitida del teclado antes que reporte el evento. Y aquí la sensibilidad del choque, si es alta o baja. Es posible también que a través de este teclado se realicen armados rápidos, tanto en modo normal, en modo presente o en modo noche, para las particiones que aquí seleccionamos. Ok, en la parte inferior podemos también configurar para darle una función a, por ejemplo, la tecla número 1 de este teclado, la cual puede seguir las funciones configuradas acá en la sección, en los teclados globales, o naturalmente puede realizar otro tipo de acción. Se le puede dar otra función. Ok. De igual manera con el resto de estas teclas, y pues de esa manera es como configuramos nuestro teclado.